Cuando algunos se ponen a concluir, digo yo, bueno, 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 mucho concluyes tú. ¿Qué es eso de concluir? Concluir, llegar a un punto y decir aquí, hasta aquí. Puede ser una conclusión sujeta a revisión y si no lo es, pues vaya mierda. Y si lo es, ¿por qué llamarle conclusión? O sea, concluir es terminar, ¿no? Es dar por concluido algo. Entonces yo, las conclusiones, a mí que ni se me acerquen, vamos. Queremos saber algo más de ti, de mí, pero, pero, no, ni pero ni pollas. Te voy a hacer tres preguntas. Una, pero, dos, tres. Has perdido en las tres.